...que mi abuelo hacía con los nuevos caralos, hacía un champán muy grande allí, donde íbamos nosotros... ...la buena salsicha, buena salsicha... ...la buena salsicha, si cogía algo en las puertas... ...el intento... ...claro, si, si cogió, va, que lo vio... ...me hacía un chavo que ya pongo en la campaña, y todo... ...hola, era buena la salsicha... ...mejor la salsicha española o la salsicha alemana... ...almana... ...estamos esperando que... ...no vamos a hacer una salsicha... ...la primera salsicha... ...bueno, ahora... ...muy bien... ...eh... ...eh... ...muy bien... ...no ha salido bien, otra vez... ...otra vez, repetimos... ...de piquito... ...muy bien... ...estuve... ...ahora sí... ...ahora que te coja a ti un poco... ...ahora que te coja a ti un poco... ...ahora que te coja a ti un poco... ...ahora... ...la bota porque es un sincero... ...que no... ...los casués... ...¿Dónde le doy? Nada, mírame. Yo voy a venir. No te veo. Ahora, ahora, ahora. Ahora te veo perfectamente. Vaya, vayas, vayas, vayas. Es un casa seca traje. Ahí está el fontanero. Venga, a ver que sale el fontanero guapo. ¿Sabes que el guapo está? Ay, ay, que me va a la mano. ¿Eso no es? Sí. Es otro. ¿Ese otro? Que te tiembla al pulso, si no. Tú eres muy fotogénica, ¿eh? ¿Es así? Sí, 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 sí. Oye, lo digo en broma. Lo digo de verdad. Yo no sé qué pasa. Esto es para salvarme, oiga. Este es para tomate. Ah, para el tomate. No, es para el tomate. Si lo hubiera... Después nos vamos a poner aquí en la televisión y te vas a oír. Bueno, por tanto, no es nada. Si es para el tomate, si es para la cocina de veras. ¡Isa! Viva mi rosa, rosa, rosa. Viva mi rosa. ¿Algrafa? No, ¿algrafa? ¿Algrafa? Aguadiente. ¡Chiquitilla! ¡Que está bujando todo el rato! ¿Quieres que te coja ya bujando también? Escucha que guapa hasta rosa. A ver si te ve. ¡A ver si te oílo! ¡Suscríbete! ¡Bien, hombre, está bujando! ¡Bien! ¡MIGUEL! ¡Ahí es! ¡Quién pesa! ¡Oye! Como voy a estar en alta leche no tengo... ... ... ... ... ...